Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial. Hoy es el Día del Padre, mi querida Lélix. El Día del Padre, así que un beso para todos esos padres hermosos. Y bueno, ¿qué conciertos se aproximan ya para agosto, septiembre y fin de año? Ahorita viene el Puente de San Pedro que está llenísimo. Estamos en Ibagué, estamos en Neiva, así que lo invito para la tarima de San Pedrina. Estaré también en Santander, Cundinamarca, luego viajó a Ecuador, estará Feria de Flores, Cantinazo de Palma y a 11 de agosto. Así que se vienen muchas cosas, síganme en redes sociales para que se enteren de todo lo que está pasando en nuestra carrera. Arroba Arely Senao, Arely Senao con Y. Gracias Otto y te deseo el mejor de los días. Muy amable, Dios le pague. Y bueno, de nuevo el saludo para todos esos padres responsables que cuidemos a los hijos y a sus esposas. Yo tuve el mejor papá del mundo y sé que muchos papás que están aquí viéndome también son maravillosos. Un abrazo para ellos. Hasta la próxima. Arely Senao, la reina de la música popular, aquí con nosotros en OZ Producciones. Hasta la próxima.